en las sociedades de su tiempo. Por una parte tienen una centralidad económica total. Los bosques ofrecen a esta sociedad prácticamente todos los elementos de vida. Todos los aprovechamientos, los frutos, las cosechas, el combustible, los elementos de construcción que proporciona la madera, los frutos, por supuesto, la caza, el agua. De manera que ocupan una centralidad económica. Pero es que además la gestión colectiva de los comunes crea una práctica de comunidad que es extraordinariamente interesante porque crea vínculos comunitarios. Crea relaciones de producción no jerárquicas, sino de coordinación. Y además es un mecanismo fundamental de articulación social. Y en este mecanismo de articulación social es interesante destacar la importancia que tienen las relaciones hombre-mujer. Y esta es una idea que hay que mantener siempre porque esta relación de igualdad hombre-mujer está vinculada a las sociedades comunitarias. Y por el contrario, la desigualdad hombre-mujer se vincula a la destrucción de las sociedades comunitarias. En estas sociedades de los comunes, en esta sociedad de los bienes comunes, representado simbólicamente y materialmente en el bosque, la mujer tiene un estatus propio y tiene unos derechos a unos aprovechamientos específicos. De manera que no se da una relación de dependencia, sino que se da una relación de cierta igualdad porque la mujer participa también en la producción y tiene también algunas abundas ventajas en la producción. Incluso dependiendo del estatus de la mujer se reconocen también algunos derechos específicos, diferenciando la casada, la soltera, la viuda, etc. con unos aprovechamientos específicos que tiene mucho interés en hablarlo que existen ya en estas sociedades antiguas pero comunitarias y que después se van reproduciendo, como os decía. Por consiguiente, la destrucción de los comunes, la destrucción del común en la que consistió el sufrimiento del capitalismo tiene unos efectos también absolutamente destructores de esa sociedad. Sobre todo habría que fijarse en que con la destrucción de los comunes en la medida en que los bosques se fueron apropiando y convirtiéndose en propiedad privada, se va pasando del comunero, es decir, el que participa activamente tanto en el aprovechamiento como en la gestión, se pasa al trabajador. Es un paso importante en la aparición del capitalismo. Mientras el comunero se caracteriza por una libertad en su actuación, se caracteriza también por una igualdad con los demás, por una participación, pues el trabajador va a perder la libertad porque se va a ver obligado a vender su fuerza de trabajo para subsistir, va a perder la igualdad en relación con el propietario, relaciones de desigualdad, y en gran medida va a ser excluido. De forma que se produce esta desarticulación social que implicará también los primeros momentos de masculinización del trabajo y en cierta medida de feminización de la pobreza. Porque a partir de este momento la mujer perderá su estatus, el hombre será el único que participa en la producción y será el que tiene el trabajo pagado, mientras que la mujer se la empieza a recluir en el aspecto doméstico de trabajo no productivo y por lo tanto no pagado. Y por consiguiente, las relaciones hombre-mujer ya no es que se basen en culturas o en ideas, que sí, que vienen a potenciar esto, o en concepciones patriarcalistas. No, es que la desigualdad está en las relaciones de producción. Por tanto, hoy se puede hablar de ciertas posturas del feminismo, la subversión feminista de la economía, porque efectivamente el feminismo puede tener que tener este aspecto subversivo de transformación social desde este punto de vista. Pero además, esta circunstancia que apunta la Carta de los Bosques expresa que ciertamente que el común formaba parte del constitucionalismo inglés y de una manera decisiva, porque cuando se habla del constitucionalismo inglés y se habla de los orígenes, se habla, como os decía, de la Carta Magna, pero no se habla de la Carta de los Bosques. Y es que la Carta de los Bosques es junto a la Carta Magna los dos elementos del constitucionalismo inglés. En la Carta Magna sería donde se reconocen los derechos políticos. En la Carta de los Bosques donde se reconocerían los derechos económicos. Por una diferencia de sujeto político importante, en la Carta Magna el sujeto sería la nobleza. En la Carta de los Bosques serían justamente las clases populares. Una diferencia de clases está perfectamente recogida en estos dos elementos del constitucionalismo inglés y la dinámica constitucional inglesa en gran medida se explica por el conflicto entre el elemento político y el elemento económico. Que los dos son elementos que contribuyen a la limitación del poder. En un caso en el aspecto político en otro caso en el aspecto económico del aprovechamiento de los bosques. Que tiene una importancia fundamental en Inglaterra hasta el punto se decía que incluso de manera estético literaria el imaginario del bosque en Inglaterra es distinto al imaginario del bosque de otras regiones porque y se puede apreciar las expresiones de las múltiples formas de Robio Hood el bosque no es diríamos el enemigo ese aspecto que tiene de misterio y clase una tradición oótica como son las narraciones que existen sobre los bosques en el continente sino que los bosques es un elemento de apoyo y desde donde se plantea la lucha frente al poder político frente al usurpador etcétera en la leyenda de Robio Hood y aún todavía más quizás si cabe por la importancia que tiene la obra de Shakespeare en alguna obra de Shakespeare como por ejemplo en Macbeth se dice como sabéis mientras el gran bosque de Birman no avance hacia el bosque en Macbeth estará reinando etcétera de manera que el bosque es un elemento que está efectivamente funcionando y con un carácter claramente beligerante pues bien yo utilizo esta categoría histórica para volver a recordar como decía al principio que estamos en un tiempo de ruptura pero también de reciclaje es decir que no solamente no hay ningún inconveniente en recoger algunas categorías históricas sino que conviene tenerlas en cuenta y tener en cuenta este ejemplo de la sociedad de los comunes y de los bienes comunes que ha recogido muy brevemente de la historiografía inglesa para tenerlo presente cuando hoy se trate de construir una sociedad de los comunes por eso hay hoy toda una corriente teórica histórica que entiende que hay que acudir ciertamente a elementos históricos que pueden ser útiles actualizándonos en el momento presente hay una corriente de recuperación de fases históricas y aquí precisamente en este congreso vamos a tener creo yo algunas exposiciones de este tipo y por eso me gusta señalarlo porque ciertamente se está en un momento en que esto es así pero decía que la lucha por los comunes naturalmente es una lucha histórica pero es una lucha actual la lucha actual por los comunes por los bienes comunes se ha producido y se ha enriquecido de una manera extraordinariamente importante se podrían distinguir dos aspectos de esta lucha actual por los bienes comunes en primer lugar desde el punto de vista del espacio territorial porque el capitalismo ha producido entre otras cosas como bien sabéis la globalización territorial es decir que se ha producido un cercamiento se podría señalar de todo el territorio explotable de tal forma que no queda territorio que no esté explotado y por esta razón en la medida en que ya no se puede expandir más la explotación pues se actúa a través de la intensificación de esa explotación de forma que no hay ya espacios que no estén sometidos a esta explotación intensiva ya no se respetan las zonas árticas o los fondos marinos o los pulmones del planeta sino que ya efectivamente se produce una intensificación de la explotación en todos estos territorios que podrían considerarse como bienes comunes pues bien la respuesta que se ha dado y que ha suscitado una lucha por los comunes es diríase doble por una parte habría que incluir aquí y recordar y hacer justicia a los movimientos antiglobalización que suscitaron en primer lugar la problemática de los bienes comunes como una problemática de la humanidad porque si algo ha tenido la globalización de positivo ha sido el hacer entender una especie de conciencia planetaria de que el planeta tiene un destino hasta cierto punto común y que por consiguiente estos problemas hay que resolverlos también desde este punto de vista planetario y los movimientos antiglobalización sobre todo desde los foros sociales el foro social de 2009 que se celebró en Belén no Pará pues hizo un manifiesto para la recuperación de los bienes comunes que además tuvo la importancia de que potenció una categoría que yo le doy importancia porque es una categoría que está reconocida y legitimada de manera que no se puede negar pero puede tener una capacidad expansiva también como podría ser la contraria a la globalización capitalista que es el concepto de patrimonio común de la humanidad el concepto de patrimonio común de la humanidad es susceptible de ampliar claramente su contenido y convertirse en un elemento que tiene una importancia claramente característica de la manera que la primera reacción frente a esa globalización territorial y de explotación intensiva de los bienes comunes ha sido suscitar esta reacción que representaron los movimientos anti-globalización la segunda reacción más local podría decirse que proviene de lo que cabe llamar y a veces se conoce así las comunidades empobrecidas del mundo son aquellas zonas de la periferia especialmente ricas en bienes comunes en recursos naturales y que han sido devastadas por la implantación de las multinacionales que no solamente han destruido su medio natural sino sus organizaciones y sus formas de vida porque hay una unión muy profunda entre las organizaciones entre la vida cultural y el medio en el que se desenmueven estas comunidades empobrecidas del mundo se podría poner dos ejemplos quizá de de lucha frente a esta expansión de la globalización capitalista quizá la que primero habría que señalar porque ha servido de de modelo y ha servido de inspiración teórica todavía es lo que representó el movimiento zapatista de liberación el movimiento mexicano zapatista que representó efectivamente una lucha por la recuperación de la vida cultural y que además tiene estas características que yo vengo apuntando que es recuperar la historia pero desde la actualidad nadie puede negar en el movimiento zapatista efectivamente el deseo de recuperar las formas comunitarias de vida pero nadie puede negar la extraordinaria modernidad que tuvo el planteamiento hecho para la reivindicación de esas comunidades de manera que aquí se juntaron como en ningún otro caso quizá las dos características de tradición y modernidad es lo que veníamos diciendo y la posible actualidad el posible valor la posible importancia que puede tener en el recuperar categorías y realidades históricas y la otra naturalmente el otro ejemplo de moderación es que ha tenido lugar en América Latina la relación de las comunidades indígenas que han sido verdaderos factores constituyentes elementos constituyentes han intervenido de manera decisiva en los procesos constituyentes los procesos constituyentes de Bolivia nuevamente también de Ecuador en otros países con menor importancia pero sin duda como en Venezuela etcétera y han representado un factor también incluible dentro de este constitucionalismo crítico conflictivo lo han planteado como factor constituyente y aportando además elementos nuevos demostrando las posibilidades que tiene el poder constituyente de aportar algo nuevo algo distinto visiones distintas desde el punto de vista constitucional que van relacionadas naturalmente con la naturaleza con toda la tradición que en estos países tiene la Pachamama o esas formas de vida constitucionalizadas como el buen vivir la vida buena etcétera que hace referencia a un tipo de economía diferente y a una concepción distinta de la economía y que recuerda en alguna medida algunas expresiones de la de la cultura europea podría citar en gran medida a Rousseau es un autor como sabéis muy interesante de muchos puntos de vista y que gran parte de la obra de Rousseau está basada justamente en la lucha por los comunes que es una perspectiva de Rousseau que no se suele tener mucho en cuenta parece que Rousseau todavía tiene noticia de que se están produciendo los templamientos en Francia y parece que toda la obra de Rousseau la unidad que se ha destacado siempre en una obra muy dispersa y sin embargo muy homogénea es que tiene algunos elementos muy comunes basados en la desigualdad y basados en la idea de lo común porque se dice que en gran parte la idea de la voluntad general se puede indicar que es la idea de lo común y el concepto de soberanía no delegable que está en la participación también Rousseau junto a otras obras os quería citar simplemente en la obra de Rousseau unos párrafos que literalmente quizá no lo reproduzco pero sí de manera muy aproximada que me dice Rousseau que el primero que cercó utiliza el término cercó el cercamiento que como sabéis es el término que se utiliza en la época para hablar de estas inclusiones y tratamientos el primero que cercó un terreno y colocándose en el centro dijo esto es mío es el verdadero creador de la sociedad civil y dice cuántos crímenes miserias horrores hubieran evitado la humanidad si alguien hubiera salido dentro de la multitud y hubiera dicho no le hagáis caso es un impostor estáis perdidos si olvidáis que los frutos son de todos y que la tierra no es de nadie pues bien en esta línea de recuperación histórica es en la que me interesa señalar esta actitud de las comunidades encobrecidas del mundo que luchan y en gran parte han conseguido la liberación a través de esta lucha por los bienes comunes este primer aspecto pues desde el punto de vista espacial en la lucha actual por los bienes comunes habría un segundo aspecto que sería el conceptual en el sentido de que la lucha por los comunes se ha enriquecido continuamente sobre todo de dos formas de una manera empírica en cuanto se van introduciendo cuando se designan los recursos naturales o los bienes comunes que son los bienes comunes pues se van introduciendo cada vez más elementos ya no es la tierra el agua los mares los montos marinos las zonas altas de las montañas los árticos etcétera pero se van introduciendo elementos de otra naturaleza como el espacio urbano el espacio urbano se entiende que tiene que ser un bien común el conocimiento se entiende que en gran medida el conocimiento buena parte de los conocimientos algunos aspectos del conocimiento etcétera no pueden ser de propiedad privada sino que tienen que ser de uso común e incluso el trabajo se discute si tiene el carácter de bien común sobre esto haremos quizá alguna referencia porque el trabajo como sabéis en las sociedades capitalistas y dedicado el trabajo a la producción del capital pues puede tener unas connotaciones que hay que matizar mucho hasta que a cierto punto entender que el trabajo este trabajo vendido y productor de capital puede ser considerado como un bien común etcétera este trabajo es distinto este trabajo no es desde el punto de vista que aquí lo contemplamos un elemento extraordinariamente positivo salvo que se cambie la naturaleza y la estructura del trabajo una manera por lo tanto de enriquecer el concepto de los bienes comunes es aumentar de manera empírica quiénes son los elementos que pertenecen a los bienes comunes pero hay otra forma que entiende que ya no se trata empíricamente de ir diciendo qué son los bienes comunes enumerarlos sino que hay que conceptualizar y abstraer un poco lo que se trata de los bienes comunes y entonces ha habido también dos formas de abordarlo uno entender que los bienes comunes y por bienes comunes ha de entenderse desde el punto de vista supraestatal lo que se llaman las biocapacidades de la tierra todo lo que se entienda que pueden ser las biocapacidades de la tierra se entiende que eso debe estar protegido por la protección que necesitan los bienes comunes y desde el punto de vista interno o estatal más local se entiende que los bienes comunes son aquellos de los que depende la reproducción identitaria de una sociedad para continuar siendo como es todos aquellos elementos de los que dependan una sociedad para reproducirse deben ser considerados como bienes comunes siempre partiendo del principio precautorio que da lugar a lo que se denomina el derecho precautorio es decir teniendo en cuenta que los bienes comunes deben estar protegidos siempre precautoriamente el principio precautorio quiere decir que no es necesario tener una evidencia científica del riesgo o del peligro para pasar a proteger unos determinados bienes sino que basta con la probabilidad o la perspectiva de un riesgo grave para que se puedan poner bajo protección y que por lo tanto puedan ser objeto de lo que se conoce como el derecho precautorio y los derechos derivados de este derecho precautorio y la otra forma de enriquecer el concepto de los bienes comunes es sobre todo se ha sostenido en el continente con la doctrina italiana es vinculándolos a los derechos fundamentales se entiende que bienes comunes son aquellos que hacen posible el disfrute de los derechos fundamentales de manera que los derechos fundamentales tienen que tener como una protección garantista material no solamente los lindajes jurídicos habituales sino que tienen que estar protegidos por la defensa de los bienes comunes y enténdese por bienes comunes aquellos que den base material para el disfrute de los derechos fundamentales esta concepción es muy propia de la doctrina italiana sabéis que en Italia se ha desarrollado quizá la lucha más interesante y más generalizada del continente sobre los bienes comunes ha habido primero la lucha por el agua como sabéis se produjo un referéndum para evitar la privatización del agua que se ganó y dio lugar a la configuración de una administración independiente y democrática y participada para la administración del agua y en general la lucha por los bienes comunes se inserta en ese movimiento social italiano que se denomina el teatro vale ocupato que establece una constituyente para los bienes comunes un proceso constituyente para los bienes comunes bastante bien institucionalizado con una asamblea constituyente y una comisión redactora con la peculiaridad de que la asamblea constituyente es una asamblea itinerante que recorre los lugares potencialmente conflictivos de Italia y recoge todo el material que después pasa a la comisión redactora y que tiene una importancia grande a partir de esta formulación de la consideración de los bienes comunes como aquellos que hacen posible el disfrute de los derechos fundamentales y hay que concluir esta consideración de los bienes comunes indicando dos aspectos de otro carácter de carácter cualitativo bueno es el de que la lucha por los bienes comunes hay que insertarlo en la lucha por la igualdad o dicho de otra manera que la situación de los bienes comunes está generando permanentes situaciones de desigualdad de forma que la lucha por los bienes comunes es una lucha por la desigualdad por lo cual tiene una potencialidad grande de convergencia porque todas las luchas por la desigualdad pueden concurrir aquí y en segundo lugar que la lucha por los bienes comunes aparte del aspecto material del disfrute concreto de los bienes comunes tiene un aspecto importante porque como la gestión de los comunes y de los bienes comunes es también comunitaria la gestión de los bienes comunes es también hacer comunidad es una práctica de comunidad una práctica participada de comunidad el segundo elemento pues del contenido de los bienes del común es los bienes comunes y el tercero el tercer elemento que os decía el que tiene un carácter ya más estrictamente subjetivo es el que llamaba las prácticas del común ciertamente tiene un aspecto subjetivo porque es una lucha es una práctica una práctica del común una vivencia comunitaria por lo tanto es evidentemente subjetiva aunque tiene el fundamento objetivo que os añadiría al principio os hablaba al principio de que la expansión del capital a los diferentes sectores ha generado resistencias en cada uno de ellos y ha generado conflictos parciales y también os decía que como consecuencia de la privatización del conflicto se han producido nuevas formas de cooperación social pues bien la vinculación de estos dos elementos objetivos de la aparición de conflictos múltiples y a la vez de nuevas formas de cooperación ha producido la vinculación entre estos dos elementos entre la protesta y la cooperación de manera que hoy se dan toda una serie de movimientos sociales que tienen las dos características la característica de la protesta y la característica de la cooperación de manera que a veces no se distingue lo que es una cosa o lo que es otra pero desde luego es una práctica de cooperación social de solidaridad pero que al mismo tiempo tiene ese carácter de protesta con nuevas formas de protesta y con nuevos resistentes lo que os decía nuevas producciones de subjetividades ya no es exclusivamente la lucha proletaria sino que es la lucha en muchos sectores de la ciudadanía y la solidaridad entre muchos sectores de la ciudadanía y la protesta en muchos sectores de la ciudadanía y esa vinculación de la protesta y de la cooperación es quizá lo nuevo es el elemento nuevo que también me refería al principio como otra forma de análisis de lo nuevo es lo nuevo que está apareciendo en nuestras sociedades en gran medida es esto estos movimientos sociales este múlti-conflicto y la importancia que empieza a tener el pequeño conflicto no ya el gran conflicto la gran revolución o la gran huelga sino los múlti-conflictos que están apareciendo en múltiples lugares que son también múltiples formas de cooperación múltiples formas de solidaridad que plantean naturalmente problemas plantean problemas teóricos por ejemplo desde el punto de vista de la dialéctica la dialéctica estábamos acostumbrados a verla desde el punto de vista de la contradicción entre dos elementos ahora hay una multicontradicción y también desde el punto de vista práctico estábamos acostumbrados a tener un sujeto político unitario que llevara consigo la transformación social ahora hay una multiplicidad de sujetos que se hace con ellos se pueden establecer o no procesos de convergencia etcétera son las prácticas del común que tienen este aspecto subjetivo yo podría señalar muchas pero a efecto simplemente de ejemplificación y con una cierta idea de articulación pueden distinguirse prácticas del común en la producción en el consumo incluso en el mercado en la producción naturalmente hay que incluir todas las formas de producción no capitalista que se están produciendo a través de nuevas sociedades de nuevas sociedades incluso mercantiles de carácter no lucrativo las múltiples formas de cooperativismo las múltiples formas de lo que se está llamando la relocalización social de la economía en espacios rurales gestionados de manera solidaria y de manera colectiva incluso en espacios urbanos gestionados de manera colectiva y solidaria el ejemplo quizá más título y más conocido es de los huertos urbanos y la red de huertos urbanos que existen en las diferentes ciudades y que están apareciendo de manera progresiva igualmente se podría hablar de otras formas de producción como la producción de energías limpias frente al sistema de energía general en las organizaciones como Somos Energía que está produciendo efectivamente sus frutos es un reflejo de lo que ocurre en otras comunidades europeas con el Ecopower que son estas formas colectivas y cooperativas de producción de energía la producción en el conocimiento naturalmente de forma colectiva que va incluso contra la idea de autoría ya no se trata de buscar el autor individual sino de hacer creaciones colectivas de conocimiento en la línea de Creative Commons que fue quizá la pionera pero que están apareciendo estas nuevas formas que dan paso a que el conocimiento ni sea de autor único ni sea de propiedad única sino que sean ciertamente compartidas lo mismo se podría hablar de la financiación de la producción las múltiples formas que conocéis de crowdfunding o los micropréstamos o los préstamos entre particulares los bancos de barrio etcétera que tienen una cierta importancia en materia de producción en materia de consumo pues naturalmente todas las formas de consumo colaborativo que conocemos aunque también hay que tener en cuenta que el consumo colaborativo es un campo que también es ansiado por el capital y a veces se extiende también a estas formas de consumo colaborativo tratando de hacer negocio con el consumo colaborativo pero tienen importancia estas formas de consumo colaborativo de intercambio de objetos frente al consumismo y frente a la propiedad privada etcétera el hacer de los diferentes objetos el uso común luchando también contra la obsolescencia etcétera que tiene importancia así como las formas de lucha contra el consumo de objetos que no se hayan producido con unos mínimos estándares de protección social es decir las redes que luchan por no consumir aquellos productos de los que se tenga alguna idea de que por su precio están incluidos en una sobreexplotación bien de trabajadores bien de mujeres bien de niños etcétera o sobreexplotación de determinadas zonas obtenidos a través de técnicas absolutamente depredatorias ya perdón